Implementó seguridad pública de Aldama, 33 videocámaras para patrullas y policías. Pide diputada decretar emergencia humanitaria por desplazamiento de venezolanos. Defensoría de Costa Rica deplora amenazas hacia la prensa. Esto es DHWeb Noticias, iniciamos. El director de seguridad pública del municipio de Aldama, Sergio Orozco Macías, informó para DH Noticias que desde principios del mes de julio implementaron el uso de 8 cámaras de video para las unidades de uso diario y 25 cámaras de solapa para los agentes policíacos. Estos equipos XMR-B100, que incluyen modo nocturno y control remoto, capturan imagen, video y audio en alta resolución. En este tema, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, reconoció el acierto del Ayuntamiento de Aldama al equipar a los elementos de policía con estas cámaras, pues inhiben las acusaciones falsas y obligan a los agentes a realizar su trabajo apegados a la ley. Lo que equivale a reforzar las buenas prácticas y evitar las violaciones a derechos humanos, tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, recibió en su despacho a la diputada venezolana Gaby Arellano, quien llegó a Colombia para solicitar que la Defensoría del Pueblo intervenga ante el gobierno colombiano para decretar la emergencia humanitaria como consecuencia del desplazamiento forzoso de venezolanos a Colombia, y de esta manera permitir que se establezca un corredor humanitario como lo dictan los protocolos de la ONU. De la misma manera, la diputada venezolana solicitó la atención primaria urgente en temas de salud para los ciudadanos que cruzan la frontera. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México solicitó al secretario de Gobernación y a todos los titulares de los gobiernos estatales y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero en especial a los gobernadores de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y de la Ciudad de México, que la atención inmediata de la tragedia debe seguir una serie de protocolos para asegurar que las y los afectados tengan asegurados con oportunidad los niveles de bienestar mínimos acordes con la dignidad humana, lo que implica la urgencia de tomar las medidas necesarias preventivas y de corto, mediano y largo plazos para que la atención por el desastre y sus efectos se haga con perspectiva de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán capacitará a los 1.200 trabajadores entre personal médico, de enfermería y administrativos del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán a fin de brindar un servicio de mejor calidad y con un trato más humanizado a sus pacientes. El presidente de la Comisión, José Enrique Goff, recordó que después de las autoridades policíacas, son las instituciones de salud las que más quejas presentan ante las instituciones defensoras de derechos humanos, tanto locales como federales, por la cantidad de población a la que atienden. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica manifestó su preocupación ante posibles presiones, intimidaciones o amenazas a periodistas, medios de comunicación y autoridades públicas que informan o se convierten en fuente de información para aportar hechos relevantes en el marco de las indagaciones legislativas y judiciales. Actualmente en Costa Rica no existen protocolos ni mecanismos de protección específicos para comunicadores que sufren estas amenazas por denunciar hechos de interés público. Por ello, la Defensoría urge a las instancias correspondientes a establecerlos. Mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias. Hasta pronto. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica